Revoloteo las gaviotas en la bocana Y las blancas son las bañas del mar del coro El sol calienta la brisa de la mañana Llenas de ilusiones mi corazón El pan lujo caudaloso lleva en sus amas Que como dulce remaso llegan al mar Escolleras maquestuosas cuidan su paso Como cerquineras de Miramar Ay, 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 corazón es puro pico No son puros galgos señores, soy de Tampico Ay, 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 corazón es puro pico Yo son puros galgos señores, soy de Tampico Alegre juegan las olas con las conchitas Como si fueran confetes de carnaval Dejando un manto de naga sobre la arena Donde las sirenas van a cantar Por las noches de Tampico Por las noches de Tampico se ven luceros Que de fulgores bonitos se parpadean Son barcos camaroneros entre las brumas Esperan la mañana pa' regresar Ay, 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 corazón es puro pico Yo son puros galgos señores, soy de Tampico Ay, 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 corazón es puro pico Yo son puros galgos señores, soy de Tampico Amin 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 Gracias por ver el video.